La reforma tributaria vino a empeorar la situación de los cafetaleros aquejados por los malos precios internacionales y la crisis sociopolítica que vive el país, destacó Joaquín Solórzano, vicepresidente de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa. Es bastante complicada y especialmente para el sector café. El sector café es uno de los sectores que está pasando por mayores dificultades. Uno, no cuenta con suficiente financiamiento para poder trabajar en un cultivo que requiere de bastante mano de obra y de insumos agrícolas. Eso, en términos generales, se puede decir que el café es muy dependiente de recursos financieros y eso ha causado serios problemas en el cultivo. Ya se acabó la producción de café actualmente. ¿Cuánto fue que pudieron sacar? Bueno, la verdad es que aún no sabemos porque no tenemos una entidad que verdaderamente recolecte la información, con estadísticas, ¿verdad? Todos sabemos de que esas entidades son muy cuestionadas. A nosotros, los cafetaleros, se nos cae el café y alguien de esas entidades lo recolecta con un lápiz. Lógicamente, nosotros tenemos dudas de cuánto es el resultado de cada una de las cosechas de cada ciclo. ¿Pero el impacto de la crisis en comparación del año pasado es bastante desastroso, por así decirlo? Bueno, la verdad es que, con solo decir que no contamos con suficientes recursos financieros, eso es un desastre para el sector. Nosotros los cafetaleros dependemos muchísimo del sistema financiero. Y al no contar con los recursos, pues, lógicamente, no nos queda más que malvender el café en tiempos como estos, pues, de que el precio se ha mantenido por debajo de la banda de los 100 dólares. Eso, para nosotros, es desastroso. Estamos vendiendo por debajo de nuestros costos de producción. ¿Cuántas manzanas de tierra fueron utilizadas para la cosecha allá en Matagal? Nosotros no contamos con estadísticas. Nosotros solo podemos inventar.